Todos queremos llegar a ser excelentes comunicadores, ponencias importantes, reuniones de empresa, presentaciones de venta, son algunas de las situaciones que nos exigen una buena comunicación. Pero para ello tenemos que enfrentarnos a una serie de dificultades que siempre están ahí a la hora de hablar en público. ¿Eres de los que siente miedo hablar en público? ¿Tienes dificultades a la hora de comunicarte en tu entorno profesional o al transmitir ideas a los demás? ¿Tu mensaje no llega y esto dificulta el logro de tus objetivos? Este curso no es un curso más de comunicación, es un entrenamiento. Tu entrenamiento, que podrás y deberás practicar las veces que quieras, antes de realizar una ponencia en un auditorio, por ejemplo, de tener una entrevista en un medio de comunicación o cuando tengas que exponer tu proyecto en una reunión de empresa. Volcaré en ti toda mi experiencia obtenida en los 20 años que llevo disfrutando y trabajando como presentadora de televisión, locutora de radio, actriz, presentadora de galas, coach, en los que me he formado en oratoria, comunicación no verbal, miedo escénico, programación neurolingüística con los mejores profesionales. Y todo mi conocimiento lo quiero compartir contigo en este curso. Recuerda, aprenderemos técnica vocal, entonación, vocalización, las claves para evitar el miedo escénico, oratoria y comunicación no verbal para que ganes seguridad y mejores tus habilidades. Y lo más importante, te daré las herramientas necesarias para que de una vez por todas elimines el miedo a hablar en público, superes las dificultades al comunicarte y sobre todo, que tu mensaje llegue. Soy María José Enríquez, tu coach en comunicación, y juntos conseguiremos que te conviertas en un excelente comunicador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!